¿Qué tal amigos del Supercombo del Deporte? Un placer saludarlos. Gracias por ver y por escuchar. Que Hernán Torres va a ser el técnico del Deportivo Cali ha confirmado hoy en el programa del Supercombo del Deporte el periodista Andrés Muñoz. Este joven que desde su cuenta de X ha acertado y ha dado muy buenas primicias acerca del Deportivo Cali especialmente hoy nos ha dicho una vez más que sus fuentes le han confirmado que Hernán Torres habría aceptado un contrato por año y seis meses, año y medio que esos seis meses adicionales a lo que inicialmente le ofreció el Deportivo Cali eran los que todavía tenían indeciso al técnico tolimense. Él había pedido dos años de contrato, Cali le ofreció uno y llegaron al punto intermedio del año y seis meses. Saldado ese tema, el periodista termina confirmando que Hernán Torres va a ser el técnico del Deportivo Cali. Y por supuesto, aparte de ser mi compañero y colega, le creo. No tengo duda de la calidad de sus noticias, repito, porque además ya en varias oportunidades ha acertado y mucho. El tema es que le he puesto al video Hernán Torres dirigirá al Deportivo Cali y he puesto el seguro como pregunta, seguro, seguro. Porque desde otro lado, en esta misma información del Deportivo Cali, ayer hablé con alguien que conoce mucho a Hernán Torres, es muy cercano a Hernán Torres, y me ha dicho que Hernán Torres está muy, muy, pero muy molesto con el hecho de que la información se haya filtrado, que se haya dado a conocer porque los que filtran este tipo de noticias son los propios directivos y que el técnico está fastidiado, fastidiado al punto de estar pensando en decirle no al Deportivo Cali. Esto es de anoche que Hernán Torres está muy cansado de estar recibiendo en su celular llamadas permanentes de directivos del Deportivo Cali. Están permanentes, preguntándole una cosa, preguntándole la otra, después de que él evidentemente ya les ha dicho, listo, vamos a charlar, vamos a llegar a un acuerdo, lo han adelantado, pero él hoy está trabajando, él hoy tiene un compromiso, una responsabilidad con el Emelec de Guayaquil, Ecuador, y tiene que cumplir. El día que se vaya, el día que se venga para Colombia, él tiene que dejar lo mejor de su trabajo expuesto en territorio ecuatoriano. El que se haya filtrado la noticia llegó a la prensa ecuatoriana, la prensa ecuatoriana lo manejó, lo filtró, y ya al propio Hernán Torres, después de un partido el fin de semana, le preguntaron que si eso era cierto, lo que ellos por supuesto no verían con buenos ojos, como no se vería con buenos ojos si fuera al revés. Entonces Hernán Torres le dijo que eran simplemente rumores, pero ese día, acorralado contra las paredes, Hernán se sintió muy mal, y por esa razón, el Deportivo Cali, esta misma semana, sacó un comunicado que no tenía por qué sacar, que no tiene ningún sentido, pero que se explica a través de la incomodidad del técnico Hernán Torres. Entonces, sacó un comunicado aclarando que no tiene técnico todavía, que siguen las conversaciones con varios, y en fin, una distracción para que tratemos en la prensa de no manejar mucho el tema de Hernán Torres. Y hoy otra vez se vuelve a confirmar. Yo no sé qué va a pasar si cuando llegue, porque va a llegar el mensaje en la cuenta de X de Andrés Muñoz y del Supercombo del Deporte va a llegar a Ecuador también, otra vez, y le van a volver a preguntar. Y Hernán Torres dice, estoy fastidiado, estoy cansado, me incomoda mucho, me molesta mucho, porque no solamente su celular recibe cantidad de llamadas y de mensajes de WhatsApp de los directivos del Cali, sino de los periodistas, de los periodistas de Cali, que obviamente estamos haciendo el trabajo y estamos haciendo la tarea, de los periodistas de Bogotá, de los periodistas de Ibagué, de los periodistas ecuatorianos. Lo bombardean cuando este señor tiene, por ejemplo, el fin de semana un partido contra Liga Deportiva Universitaria de Quito, en el que de ganarlo va a dejar el equipo, si es que se viene para Colombia, en una muy buena posición. Entre otras cosas, él tiene un contrato firmado y lo tendrá que cumplir hasta junio 4, sea cual sea el desenlace. Y con todo lo que ha pasado, seguro estoy que los directivos de la Liga no lo van a liberar antes del 4. Así que si el Cali va a comenzar algo y Hernán Torres quiere participar, será con gente de él, pero no con él. Y yo repito, aunque esté adelantado y esté el sí y esté el tiempo arreglado y estén las cifras arregladas y todo cuadrado, este tipo de filtración de información, que no tiene culpa el periodista, el periodista trabaja en ello, busca, pero sí del directivo que no es que se preste, sino que filtra la información. El que no la debería filtrar es el dirigente, pero al filtrarla en la rapidez y calidad periodística, expone el que el contrato se pueda venir a pique. La persona con la que hablé anoche es una persona muy, muy cercana a Hernán Torres. Miren que tuve la oportunidad de trabajar 5 años en la ciudad de Ibagué, por allá en los años 80's. Trabajé y le comenté y hablé mucho tiempo con Hernán Torres, que por aquella época era el arquero suplente de Raúl Navarro, que era el arquero del Deportes Tolima, en el famoso Cocorico Tolima. Por eso digo que la persona con la que hablé es de también total y absoluta credibilidad. Hernán Torres está muy molesto, tan molesto que puede llegar a decirle, ¿sabe qué, señores? Hasta aquí llegamos, hasta aquí llegamos. Sí, yo ya les dije que sí a todo, pero esto ya rebasó todo lo que yo esperaba. Estoy muy cansado, no me gusta cómo se está manejando. Hasta aquí llegamos. Y el acuerdo que hoy está citando Andrés Muñoz, en la cuenta del Supercombo del Deporte y en la cuenta personal, dice que ya está confirmado y que es posible y no es posible. Es cierto, Hernán Torres ya les pudo haber dado el sí por año y medio de contrato. Pero todo se puede venir a pique. ¿Ustedes saben, escenario imaginario, qué pasa si el próximo fin de semana, cuando Emelec visita a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, pierde? ¿Qué le van a decir a Hernán Torres? Que ya no tiene la cabeza puesta en el equipo, que está trabajando, que es un pesetero. Todo lo que normalmente se le diría a un técnico. Yo repito, y me gusta siempre hacer el ejercicio, miremoslo si fuera hacia nosotros. Si fuera al técnico del Cali, el que el Emelec le estuviera quitando el técnico. Eso es así. Con todo y que Hernán Torres no está pasando, no está disfrutando su trabajo en Guayaquil, eso es verdad también, porque ni la prensa, ni los aficionados, se han podido identificar con las formas en que el entrenador hace jugar al Emelec. Aquí puede que le guste a un sector del periodismo y de la afición, los equipos como el Tolima de Hernán Torres, equipos defensivos, pero con argumentos también en contraataque, y en fin, les puede gustar. Allá no gustó, no gustó, y entonces no la pasa bien. Pero aunque no les guste, ha hecho una serie de puntos, está a seis puntos del primer lugar, cuando faltan tres fechas, para acabarse la primera fase del campeonato ecuatoriano. Entonces yo insisto en que no es fácil para Hernán Torres tener que estar respondiendo y por qué perdió con Liga de Quito, y mire cómo perdió, y por aquí, por allá. Y si gana, le van a decir, y usted va a dejar tirado el equipo ahora que está ganando y cuando está a punto de clasificarse, porque si gana el Emelec esta primera fase del campeonato, gana un cupo para jugar la final, allá se juega así, un semestre un ganador, segundo semestre otro ganador, y los dos al final definen quién gana la Liga Ecuatoriana de Fútbol. Lo pusieron en una situación muy difícil por la filtración de la información, que repito, no tiene culpa el periodismo. En todo caso, los directivos no han tenido la sapiencia para manejar una situación que hoy nos tiene en este punto. Hoy se confirma con fechas de cumplimiento de contrato, tiempo de contrato, que Hernán Torres por año y medio acuerda con el Deportivo Cali para dirigirlo en el segundo semestre. Solo falta un detalle. La firma. Y hasta que no esté firmado, no se puede decir lo contrario. Es decir, no se puede decir, es técnico del Cali. Está todo listo. Falta que venga a Colombia y firme el contrato. Pero entre que eso pase, hay una serie de detalles y de aspectos, como ese de la incomodidad y de la molestia, que por lo que me dijo la persona ayer, cercana a Hernán Torres, está tan aburrido con la situación, tan incómodo, tan harto con la situación, que pudiera en cualquier momento decir, señores, hasta aquí no más. Cuidado. Cuidado. Mucho cuidado, porque si no es Hernán Torres el nombre que el Cali le entrega a la afición, yo no sé cómo vaya a reaccionar la afición. Tanto que se ha esperado, y se ha esperado porque se cree que el nombre va a ser el de Hernán Torres, y cae bien en el Cali, tiene buena aceptación. En el Cali en este momento no están mirando las formas, el cómo juega, sino el que sea un técnico ganador de cosas y de puntos, y este técnico puede acomodarse a las necesidades del Cali para el segundo semestre. Pero si mañana las directivas del Cali salen a decir, se nos cayó el tema porque se filtró por tal y tal cosa, entonces ya no viene Hernán Torres, era Pinto, pero a Pinto le hicieron el feo y le dijeron que no, entonces tampoco va a ser Pinto, y entonces va a ser quien sea que den de nombre. No va a ser bien visto, no va a ser bien recibido, y el Cali va a comenzar un nuevo semestre con muchos problemas. Simplemente es información, información de dos noticias que son reales, ciertas. Acordado está todo, pero no firmado para que Hernán Torres sea el técnico del Cali. Pero la incomodidad de Torres por la filtración de la información lo tiene hastiado, lo tiene cansado, y en cualquier momento podría sacar la mano. ¿Ustedes qué opinan de la situación? Y nos gustaría conocer en la caja de los comentarios si están de acuerdo o no con Hernán Torres como técnico del conjunto azucarero. Gracias por ver y por escuchar. Quedan al día, los dejo con la inquietud. ¿Qué puede hacer el Cali para que esto no siga ocurriendo y se pueda confirmar de una buena vez el nombre de Hernán Torres? Gracias por ver y por escuchar. No olviden que en el Supercombo del Deporte, desde las 11 y hasta la 1 de la tarde, de lunes a viernes, estamos por Radio Red de RCN. Ah, por favor, me gusta, nos viene muy bien. Y si no estás suscrito al canal, hágalo que es completamente gratis. Nos vemos pronto.